La historia del chocolate es la historia de buena parte de la humanidad. Procesado en barra, polvo o bebida, aderezado con otras especies como cardamomo, vainilla, almendras, chile, menta, sus sabores refieren gustos, épocas, rutas comerciales, desarrollos industriales como el del emperador Moctezuma, apropiaciones imperiales como la que hizo la corona española en la época colonial y que luego hicieron suya, Suiza, la capital del chocolate para muchos, Bélgica, donde existen dos mil expendios, Italia o Alemania. El chocolate es la más generosa aportación de México al mundo. Fue en el siglo XIX cuando comenzaron a llegar a México los primeros alemanes. El éxito de sus negocios y la hospitalidad que encontraron aquellos alemanes hicieron que muchos determinaran permanecer definitivamente en nuestro país y así solicitaron la ciudadanía mexicana. Pero fue hasta 1889 cuando un joven alemán de nombre Franz Josef Emelhainz decidió tomar un barco y llegar a tierras mexicanas. Hoy en Transcultura, su bisnieta Irmgard Emelhainz nos cuenta cómo él se fue acoplando a nuestro país hasta hacer lo suyo y formar una familia con una mujer poblana de abolengo. Cardi, bienvenida a este espacio de Transcultura. Cuéntame un poquito acerca de tus bisabuelos, que fueron los que llegaron a México, ¿tengo entendido? Sí. Bueno, como muchos mexicanos soy como fruto de trasplantes varios de varios lados y mi bisabuelo materno, no, perdón, paterno, vino de Alemania en 1889 y se estableció, estuvo viviendo aquí en la Ciudad de México, en Taxco y finalmente se estableció en la ciudad de Puebla. ¿Él en dónde vivía allá? Bueno, esta familia, que todavía existe en la casa, que se llama Emelhainz Haus, está en un pueblito cerca de Wiesbaden y Frankfurt, en una región de Alemania que se llama el Heingau, como a las orillas del río Rhin, que es una zona de viñedos y ellos son de ahí, de un pueblito que se llama Erbach, que está cruzando el río de Bingen, que es el pueblo de donde fue Hildegarda von Bingen. Entonces me gusta jugar con la idea de que a lo mejor hay unos genes ahí que comparto con Hildegard, porque soy su fan. ¿Tu bisabuelo a qué se dedicaba allá? ¿Cómo fue su vida? Eran binateros, eran cuatro hermanos y eran binateros y hubo una temporada de sequías que no daba la uva, entonces los hermanos decidieron migrar y no eran tres hermanos y encontraron trabajos en tres lugares del mundo y se echaron volados así y uno se fue a Australia, otro se fue, viven en Ohio, los Emelhainz de Estados Unidos y mi bisabuelo se vino a México. ¿Cómo fue esa decisión? No tengo ni idea, pero ese es el mito que se echaron un volado y se repartieron las chambas y se vinieron así. Una vez que llegó él a México, ¿a dónde llegó y qué fue de su vida aquí? Llegó primero a México y después se estableció en Puebla y en Puebla y en Taxco me parece, él trabajó en la industria textil y eventualmente, bueno, él estaba enamorado de una señora poblana de una familia muy vieja, descendiente de españoles, en comenderos y él como que le hizo la corte durante toda la revolución y no la dejaban casarse y no la dejaban casarse y no la dejaban casarse, hasta que cuando acaba la revolución ya les dan permiso y se casan. ¿Sí hizo familia con esta mujer poblana? Tuvo cuatro hijos, uno de ellos mi abuelo. Oye, fue un cambio radical para tu bisabuelo, ¿no? Porque imagínate venir de un trabajo o una familia dedicada al vino y llegar aquí a México, un país completamente diferente, cultura completamente diferente, el clima diferente y llegar a dedicarse al área textil. ¿Tú qué sabes de esto? Pues yo creo que sí ha de haber sido súper rudo para él y para mi bisabuela también la diferencia también de clases, o sea, mi abuelo era campesino y vienen de una familia que eran guardabosques, vinateros, comerciantes, pero no era una clase educada que fueran que te gusta abogados o sacerdotes, para nada, eran campesinos y mi bisabuela sí venía de una familia como de abolengo, que ella descendía de gobernadores, abogados, entonces sí era como, yo creo que sí debió de haber ahí un shock cultural y no sé, yo decía, ¿cómo mi abuela se casó con un campesino? Y me dicen por güero, para mejorar la raza, ¿no? Literal. Literal. Y pues esa es la historia. ¿Tus abuelos o tu abuela en algún momento te contó más acerca de cuando llegaron? ¿Qué comían? ¿Qué recuerdos tenían ellos de Alemania al estar en México? ¿O de plano se separaron? Yo lo que sé y lo que te podría contar es que mis bisabuelos hicieron un viaje a Alemania a conocer a toda la familia y ahí le enseñaron a mi bisabuela a hacer como las recetas tradicionales alemanas. Entonces en mi casa se comía desde, bueno, en casa de mis abuelos, la ensalada de papa típica, el pie de manzana con manteca, el panqué de limón, ¿sabes? Son como recetas que se han ido heredando de generación en generación de comida alemana. Y otra cosa que heredamos también fue los villancicos alemanes, que ningún primo de mi generación habla alemán. Mi papá y sus hermanos fueron al colegio alemán, pero nosotros ya no. Y yo soy la única de mi generación que aprendió alemán. Entonces nos ponían, nos obligaban, cada Navidad mi abuela nos daba sobrecitos con dinero y antes de darnos los sobrecitos nos obligaban a cantar villancicos en alemán con casetas y de ponle play y sacaban las hojitas, que es una costumbre típica de Alemania. Normalmente un miembro de la familia toca el piano y se acuesta el niño Jesús y se hace toda esa ceremonia súper católica con el árbol de Navidad y todo. Y se cantan los villancicos, como en familia. Desde que estalló el conflicto en 1939, México se había mantenido al margen de la Segunda Guerra Mundial. La postura entre los países de América Latina era de no intervención, aunque muchos gobiernos, entre ellos el mexicano, sí condenaron las invasiones de la Alemania nazi. Esta postura fue hasta el 22 de mayo de 1942, donde se declaró que existía un estado de guerra entre los Estados Unidos mexicanos y Alemania, Italia y Japón. Gardi es mexicana. Sin embargo, esa sangre alemana que corre por sus venas la llena de complejidad. Por un lado, la familia mexicana católica y reservada. Y por el otro, la familia alemana con la historia nazi que mundialmente lo señala. ¿Qué es para ti la migración? Bueno, yo he vivido como migrante, he vivido fuera de México, muchos años fuera, y es un reto y no es fácil y no creo que nadie lo haga por gusto, sino es por una necesidad. Y pensamos como en el contexto de las migraciones masivas de hoy en día, que estamos hablando de desplazados, de cambio climático, de violencias territoriales o de despojos. Entonces, la migración siempre es un reto que saca lo mejor de las personas y no ha de ser nada fácil. Como aculturarse o transculturarse. Siempre es como un proceso de esfuerzo, de aprendizaje, de adaptarse, que llega a ser desgastante. A mí hay una filósofa francesa que me gusta mucho que se llama Simone Weil, y ella habla de la importancia de estar enraizado en un lugar. Y ser migrante es volver a generar raíces, lazos, y eso se lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces, pues es como adaptarse o migrar, es una forma de reenraizamiento consciente, pero que no es para nada fácil. Y sobre todo cuando llegas a un entorno que no es abierto a recibir a los otros, como me imagino, mi abuelo no se pudo casar muchos años con mi abuela. No ha de haber sido nada fácil para él. ¿Qué es para ti tener, eres mexicana, pero qué es para ti tener esta sangre alemana también? Ay, no sé, yo siento mucha ambivalencia, porque hablar de Alemania evoca como los peores demonios del siglo XX del racismo. Y sí te voy a decir que yo creciendo percibía ese sentimiento de superioridad moral y social, y no sé si quiero decir racial, pero de la familia de mi papá. Y eso a mí me causa muchísimo conflicto. Y del lado de mi mamá, deciendo de judíos conversos de Sevilla, y por eso los chinos de pelo oscuro. Y cuando fui a Alemania, mi tía me decía, eres, tú eres Schwarz, eres negra. Y yo no entendía para nada qué me estaba tratando de decir. Lo entendí muchos años después, como que esa herencia judía se me ve, y ella la rechazó como mi propia tía. Y luego está la historia de la hermana de mi papá, mi tía Elizabeth, que nació con síndrome de Down, y en los años 50, pues ya te imaginarás, le dieron electroshocks, le encerraron, le han de haber hecho horror y me dio a la pobre, y mis abuelos vivían con vergüenza de haber tenido una hija así, y cuando mis papás se casaron, mandaron a llamar a mis otros abuelos y les dijeron, esto no es genético, no se preocupen, no van a tener hijos así. Entonces, como todos esos prejuicios raciales y de clase sí me pesan, los trabajo, son algo en lo que pienso constantemente, sobre todo hoy en día de este regreso a los identitarismos fundamentalistas y los nuevos fascismos y la extrema derecha y todo. O sea, como en este contexto toda herencia sí me preocupa, y pues es algo de lo que hay que estar hablando activamente. O sea, cuentan en casa de mi papá aquí la anécdota de que mi abuelo sacaba su casco de soldado nazi, se la ponía y se hacía el chistoso, y es como de no, no es nada chistoso, ¿no? Y entonces, pues esa mentalidad viene con toda una serie de actitudes problemáticas, y bueno, que te cuento de la neurosis alemana, que heredé, si voy a llegar impuntual a un lado, voy en el camino literal en ataque de pánico. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. ¿Conoces el origen de los Zeppelin? Y no, no a la banda Led Zeppelin, quienes eligieron su nombre como una broma relacionada con un trágico suceso que involucró al Graf Zeppelin en 1937. Este nombre es un homenaje a Ferdinand von Zeppelin, un inventor alemán que sirvió en el ejército y participó en batallas como la Guerra de Secesión Norteamericana. En 1900, von Zeppelin creó su primer dirigible, que sobrevoló el lago Constanza. Durante este viaje, cinco personas acompañaron al inventor. El trayecto duró exactamente 17 minutos. Este dirigible logró cruzar el océano Atlántico más de 150 veces y realizó el primer vuelo alrededor del mundo. El Zeppelin tuvo que cesar su viaje debido a un incendio durante el aterrizaje en Nueva Jersey, provocando la muerte de 36 personas, lo que llevó a que los Zeppelins se utilizaran solo con fines publicitarios. Ahora ya conoces el origen de Zeppelin. Gardi no puede negar su sangre alemana, pues en su forma de ser está el orden y la organización que los caracteriza. En general, los alemanes se consideran personas eficientes y prácticas, valoran la puntualidad, las reglas y el orden. Por ello, no es raro que en Alemania los trenes y los autobuses salgan exactamente a la hora y se cumplan estrictamente los plazos. Esa es la mentalidad y las bases que ha tenido Gardi. Y esas mismas bases se las está heredando a su hija. Es una disciplina alemana. ¿Cómo educas a tu hija? Tienes una hija adolescente. ¿Cómo la educas? Con costumbres mexicanas, con esta parte un poco alemana, que tal vez te hace ruido, pero viene contigo. ¿Cómo es esa parte de la educación? Pues sí la educo con disciplina alemana, que me transmitió mi papá. Y también cuando era chiquita, sí estaba en una guerra contra los juguetes de plástico y le trataba de conseguir juguetitos como típicos alemanes de madera, porque pues sí es como otra, crecen como con otra sensibilidad. Pero nada específico en Alemania. Más bien quiero que ella eventualmente descubra su herencia alemana, porque a mí mi papá no me educó a la alemana, ¿sabes? O sea, fui yo a descubrir como esa parte de mi herencia. Entonces yo también quiero que ella la descubra, porque además ya soy de tercera generación, ya está como, no, cuarta generación, ya está como muy diluida la herencia. Además de que para mí en México es un país como bastante monocultural en el sentido de los migrantes se tienen que adaptar así, y se pierde la lengua materna de volada, y se mexicaniza la gente muy rápido. O sea, pienso en mis amigos libaneses, por ejemplo, ¿no? Que pues sí son más mexicanos que nada. Entonces, sí, la educo como mexicana, ¿no? ¿Qué haces tú en la universidad? Yo soy profesora aquí en La Esmeralda, de teoría del arte, y en una universidad de artes aplicadas privada que se llama Centro, y ahí doy una clase de cine. Y mi trabajo escrito tiene que ver con la intersección entre cultura y política, o bueno, cultura y procesos globales y geopolítica, y pues a eso me dedico. Y ahorita justo estoy escribiendo un libro sobre fundamentalismos identitarios y de cómo la identidad y la militancia política se están haciendo indisociables. Estoy pensando, por ejemplo, aquí en México se expresa en Poder Prieto, en este movimiento. Y estoy escribiendo otro libro que se llama justamente Herencias, que es como una autoetnografía para tratar de describir qué es lo que significa ser una persona en el siglo XXI, con toda la serie de herencias que constituyan a esa persona. ¿Tú crees que la inmigración, a lo largo de los años, sume a cada cultura? Ay, esa idea es increíble, claro. Las culturas se van enriqueciendo, se van hibridando, mientras más se van sumando gentes de otros lados y de esas costumbres. Por eso mi hija tiene tres madrinas, una católica, una judía y una musulmana, que espero que le hereden sus diferentes puntos de vista y sus herramientas para lidiar con el mundo como mujer. Entonces yo celebro la hibridez, soy un producto de la hibridez, no solo por mi herencia genética, si quieres, sino también por haber viajado mucho por el mundo y haberme identificado, por ejemplo, mucho con el pensamiento francés más que con alemán, con la causa palestina, y entonces eso va haciendo que se vaya haciendo híbrida también la sensibilidad, no solo la herencia. Y claro que es mucho más rico. Gardi es traductora, investigadora, docente y escritora. Sus textos han sido traducidos al alemán, italiano, noruego, serbio, inglés, francés, árabe, español y hebreo. Su estancia en Palestina le enseñó otra cara de la vida y de ahí nació el cielo está incompleto, cuadernos de viaje en Palestina. Una serie de relatos, cartas y vivencias de su estancia en aquel país del oriente. Irmgard tiene ambas nacionalidades, alemana y mexicana, pero en definitiva México es su carta de presentación. ¿Estuviste viviendo un tiempo en Palestina? Sí. ¿Cómo fue ese periodo? Fue rudo y al mismo tiempo muy generoso. Me fui a escribir mi tesis de doctorado allá y yo en Palestina me sentía como en mi casa, porque claro, antes de venir a colonizar México, los españoles tuvieron la ocupación de los árabes durante ocho siglos, lo que hace que las culturas sean muy similares. Y yo de veras me sentía como en mi casa, me era muy familiar todo. Y la gente es súper generosa y está muy agradecida cuando hay extranjeros ahí que saben que están en apoyo. Nunca tuve que responder a la pregunta, ¿cuál es tu religión? Que es la primera pregunta que me suelen hacer cuando conozco a alguien en Israel, de qué rama del gran árbol de los judíos asciendes. Y te digo, la gente increíble, generosa, pero están viviendo una situación muy dura. O sea, imagínate que iba camino un día a la biblioteca a escribir y de repente el señor de la miselena me dice, métete aquí. Y veo, alzo la vista y venían tanques y homies y se metieron a ocupar el Ministerio de Educación y se estuvieron como cuatro horas robándose archivos y destruyendo como los activos del Ministerio de Educación. Entonces, ¿no? O por ejemplo, un día oyes ruido a las dos de la mañana y te enteras que llegó el ejército israelí a secuestrar al hijo de la vecina. O sea, así es como, no está padre. Pero en ese lugar tan rudo hay muchísima generosidad y muchísimo amor de parte de los palestinos. Y tengo grandes amigos que dejé allá y estoy como muy preocupada por ellos. ¿Para ti la cultura alemana y la cultura mexicana es diferente? ¿Son diferentes las personas? ¿El trato entre cada persona puede ser diferente? Esa pregunta es buenísima y te la voy a contestar porque yo tengo varias amigas que vinieron a México porque sus papás trabajaban en la planta de Volkswagen. Hay una diáspora alemana en Puebla de gente que se viene a trabajar a la planta. Los alemanes que se mexicanizan nunca se regresan a Alemania. Y una amiga muy querida justo se especializó en psicología en una cosa que se llama third culture kids o niños que tienen una tercera cultura. Eso está la del papá, la de la mamá y la que vienen a aprender a México o Volkswagen tiene plantas en China o en Brasil. Entonces, eso viene con distintos retos para lidiar con el mundo, ¿no? Como ser como un producto híbrido así como en shock de tantas culturas y más, porque esta gente va viajando de planta en planta. Entonces, yo lo veo como de forma fascinante. Sí somos diferentes, los mexicanos y los alemanes, pero lo bonito es lograr agarrar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Como a lo mejor la disciplina alemana con el joie de vivre mexicano y trabajar la neurosis alemana y saber hacer amigues como los mexicanos, ¿no? ¿Tú cómo te consideras que eres? Yo me considero ciudadana del mundo, producto de la globalización. Básicamente, para el Selva Negra necesitamos un biscuit de cocoa que previamente elaboramos a base de huevo, cocoa, harina y polvo de almendra. Necesitamos para el montaje cereza negra, jarabe de cereza, de varios tipos de cereza y el kirch, que es un licor de cereza negra. La cereza para la decoración, junto con el chocolate picado, es un chocolate semi-amargo y, bueno, el azúcar, que es lo que lleva la crema batida. Entonces, ya una vez que se hornea el pastel a 180 grados durante media hora queda el biscuit de chocolate o cocoa. Entonces, desmontamos nuestro pastel o biscuit de cocoa y lo cortamos a la mitad de esta forma. Para posteriormente bañarlo con nuestra mezcla de cerezas de kirch. Tiene que estar perfectamente bien bañado para que quede muy húmedo. Se tiene que ver rojito que es el momento en el que sabemos que ya está perfectamente bien. Una vez que lo tenemos de esta forma le ponemos la crema para batir. Tiene muy poca azúcar. Este pastel no es tan dulce y ese es un poco como el éxito. Y posteriormente le ponemos las cerezas negras. Estas cerezas vienen en conserva. Le ponemos bastantes cerezas. Ahorita que le ponga la tapa se van a esparcir bien y lo cubrimos. Y terminamos con toda la crema. La crema tiene que estar bien esponjosa y blanca. Y ponemos el chocolate. Tanto los lados como la parte de arriba. Y terminamos con las cerezas. Ya nada más a manera de decoración. Debido a la industrialización Puebla es uno de los estados que concentra una de las mayores comunidades alemanas pues se han convertido en el segundo asentamiento más importante en el país después de la Ciudad de México. En Puebla hay varias instituciones fundadas por los inmigrantes germanos como el Colegio Alemán de Puebla y además el Círculo Alemán Club Social celebra cada año el Oktoberfest de Puebla. Cabe destacar que en Puebla se encuentra una de las armadoras alemanas más grandes a nivel mundial lo que ha ayudado al incremento de alemanes en México. ¿Te regresarías a Alemania? ¿Te irías a vivir allá? Esa es una muy buena pregunta sería como una rematriación o repatriación yo creo que sí sería un reto grande adaptarme a la vida en Alemania porque no es fácil y te digo la neurosis alemana sí es bien complicada. Yo creo que los alemanes tuvieron un siglo XX difícil sí sin duda y no sé si se esté arrastrando un poco esa parte turbia o si poco a poco ya se está dejando atrás. Yo te voy a decir Alemania hace 20 años era muy blanca y ahorita ya es más colorida porque tienen muchos migrantes creo que ahora 40% de los alemanes son migrantes y vienen de otros lados y eso ha enriquecido muchísimo a Alemania. Esa parte de la riqueza cultural que de los que no son de ese país pueden llegar a formar ¿no? Justo, justo. Entonces ahorita es un momento en el que Alemania está siendo enriquecida por sus nuevas migraciones que me parece muy bonito y positivo. ¿Dónde te ves en 30 años? En México con todo el calor y sequía aquí en México es inigualable y sabes que aquí podemos imaginar al futuro porque tenemos la herencia de las formas de existir y de habitar al planeta de los pueblos originarios de México que es completamente distinta a la forma occidental de habitar el planeta y ya vimos que la forma occidental europea de habitar el planeta está trayendo todos los sistemas vivos al borde del colapso entonces gracias a esta herencia yo veo que aquí podemos hacer una nueva utopía con mucho cuidado de la apropiación y honrando el despojo y la violencia colonial pero creo que puede haber aquí hay semillas para el futuro algo más que desees agregar a la entrevista pues te agradezco mucho la invitación a platicar de estas cosas que luego las pienso y que es una época bien interesante para hablar de la identidad y de la transculturación como que un síntoma de esto es no sé si hayas visto cómo están de moda estos como pruebas de ADN que te haces y te sacan todo tu linaje creo que eso es sintomático que estamos viendo una forma de habitar la identidad distinta como producto de la globalización gracias gracias a ti Rammstein fue formado en 1994 por proletarios criados en Alemania del Este tomaron su nombre de la ciudad de Rammstein en cuya base aérea ocurrió un accidente durante un espectáculo tres aeronaves italianas colisionaron contra el público para transformar el nombre añadieron una M de este modo surgió Rammstein que literalmente significa piedra ramiante o catapulta hecha de piedra su primer álbum Headslide fue un gran éxito por sus conciertos en vivo y mantuvo su popularidad en las carteleras hasta el lanzamiento de su segundo álbum Anhelo el cual supuso el debut de la banda fuera de Europa en América y Asia su idioma natal consideran que es perfecto para su música y así desean mantenerlo en 1999 fueron teloneros de Kiss en su gira Psycho Circus pasando por Argentina Brasil y México la banda alemana comenzará gira en 2024 por Europa los fans mexicanos esperan ansiosamente su regreso a tierras aztecas en 2025 en 2025 Gracias por ver el video.